Resistencia de la familia Entre tanto, la noticia del acontecimiento se había extendido. Mi madre empezaba a afligirse y quería a toda costa que yo dijera que era mentira lo que había dicho. Un día, antes de salir con el rebaño, quiso obligarme a decir que había mentido. No descatimó para ello, ni el cariño, ni las amenazas, ni la escoba. No consiguiendo tener otra cosa que mi silencio, o la confirmación de lo que yo había dicho, me mandó a abrir el rebaño, diciéndome que pensase bien durante el día que, si nunca había consentido una mentira a sus hijos, mucho menos iba a consentir ahora una de aquella especie. Que por la noche me obligaría a ir a ver a aquellas personas que había engañado para confesar que había mentido y pedí perdón. Me fui con mis ovejas. Mis compañeros en ese día ya me esperaban. Al verme llorar, acudieron a preguntarme la causa. Les contesté lo que me había pasado y añadí, Ahora, decidme lo que voy a hacer. Mi madre quiere que diga que he mentido. ¿Y cómo voy a decirlo? Entonces Francisco le dijo a Jacinta, ¿Ves? Tú eres quien tiene la culpa. ¿Para qué lo dijiste? La pobre niña se puso de rodillas, con las manos juntas, pidiéndonos perdón. Hice mal, decía llorando, pero nunca diré ya nada a nadie. Ahora preguntará vuestra excelencia que ¿Quién le enseñó a hacer este acto de humildad? No lo sé. Tal vez el hecho de haber visto a sus hermanos pedir perdón a sus padres la víspera de la comunión. O porque fue a Jacinta, según me parece, a la que la Santísima Virgen comunicó mayor abundancia de gracias y conocimiento de Dios y de las virtudes. Cuando algún tiempo después el señor Prior nos mandó a llamar para interrogarnos, Jacinta bajó la cabeza y con dificultad consiguió su reverencia a obtener de ella dos o tres palabras. Cuando nos marchamos después le pregunté, ¿Por qué no querías responder al señor Prior? Porque te prometí que no diría nada a nadie. Un día preguntó, ¿Por qué no podemos decir que aquella señora nos dijo que hiciésemos sacrificios por los pecadores? Para que no nos pregunten qué sacrificios hacemos. Mi madre se afligía cada vez más con la marcha de los acontecimientos, por lo que se esforzaba más aún en obligarme a decir que había mentido. Un día se levantó por la mañana y me dijo que iba a llevarme a casa del señor Prior. Cuando lleguemos ponte de rodillas, le dices que has mentido y pides perdón. Al pasar por casa de mi tía, mi madre entró unos minutos. Aproveché esta ocasión para contar a Jacinta lo que ocurría. Al verme afligida, dejó caer algunas lágrimas y me dijo, Me voy a levantar y voy a llamar a Francisco. Iremos a tu pozo a rezar. Cuando vuelvas, ve allá enseguida. A la vuelta, corrí al pozo y allí estaban los dos rezando. Cuando me vieron, Jacinta corrió a abrazarme, preguntándome qué había pasado. Se lo conté, después me dijo, ¿Ves? No debemos tener miedo de nada. Aquella señora nos ayuda siempre. Es nuestra amiga. Desde que nuestra señora nos enseñara a ofrecer a Jesús nuestros sacrificios, siempre que pensábamos hacer algunos o que teníamos que sufrir alguna prueba, Jacinta preguntaba, ¿Le has dicho ya a Jesús que es por su amor? Si le decía que no, entonces lo diré yo. Y juntando las manos y levantando los ojos al cielo decía, Oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. Amor al Santo Padre Fueron a interrogarnos dos sacerdotes, que nos recomendaron que rezásemos por el Santo Padre. Jacinta preguntó que quién era el Santo Padre, y los buenos sacerdotes nos explicaron quién era y cómo necesitaba mucho de oraciones. En Jacinta arraigó tanto el amor al Santo Padre, que siempre que ofrecía un sacrificio a Jesús añadía, Y por el Santo Padre. Al final del rosario, rezaba siempre tres Avemarías por el Santo Padre, y algunas veces decía, ¿Quién me diera a ver al Santo Padre? Viene aquí tanta gente y el Santo Padre no viene nunca. En su inocencia de niña, creía que el Santo Padre podía hacer este viaje como las otras personas. Un día mi padre y mi tío fueron avisados para que nos llevasen al día siguiente a la administración del consejo. Mi tío dijo que no llevaba a sus hijos, porque decía, No tengo por qué llevar a un tribunal a dos criaturas que no son responsables de sus actos. Además, ellos no aguantan a pie el camino hasta Vilanova de Uren. Voy a ver lo que ellos quieren. Mi padre pensaba de otra manera. A la mía la llevo, que se las arregle con ellos. Que yo de estas cosas no entiendo nada. Aprovecharon entonces la ocasión para meternos todo el miedo posible. Al día siguiente, al pasar por casa de mi tío, mi padre le esperó un momento. Corrí a la cama de Jacinta a decirles adiós. Y en la duda de no volvernos a ver, la abracé y la pobre niña me dijo llorando, Si ellos te matan, les dices que Francisco y yo somos tan bien como tú, y que queremos morir contigo. Y yo voy ahora con Francisco al pozo a rezar mucho por ti. Cuando por la noche volví, corrí al pozo. Y allí estaban las dos de rodillas echando sobre el brocal, con la cabecita entre las manos llorando. Cuando me vieron, quedaron sorprendidos. ¿Tú estás aquí? Vino tu hermana a buscar agua y nos dijo que ya te habías matado. Hemos rezado y llorado tanto por ti. En la prisión de Urén, cuando pasando algún tiempo estuvimos presos, a Jacinta lo que más le costaba era el abandono de los padres, y decía corriéndole las lágrimas por las mejillas, Ni tus padres ni los míos vienen a vernos, no les importamos nada. No llore, le dice Francisco, ofrezcámoslo a Jesús por los pecadores. Y levantando los ojos y las manos al cielo, hizo él el ofrecimiento. Oh mi Jesús es por tu amor y por la conversión de los pecadores. Jacinta añadió, y también por el Santo Padre, y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Cuando después de habernos separado, volvieron a juntarnos en una sala de la cárcel, diciendo que dentro de poco nos iban a buscar para freírnos, Jacinta se acercó a una ventana que daba a la feria de ganada. Pensé al principio que estaría extrayéndose, pero enseguida vi que lloraba. Fui a buscarla y le pregunté por qué lloraba, respondió, porque vamos a morir sin volver a ver a nuestros padres. Ni a nuestras madres. Y con lágrimas decía, al menos yo quería ver a mi madre. Entonces, ¿tú no quieres ofrecer este sacrificio por la conversión de los pecadores? Quiero, quiero. Y con las lágrimas bañándole la cara, las manos y los ojos levantados al cielo, hizo el ofrecimiento. Oh mi Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores, por el Santo Padre, y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Los presos que presenciaban esta cena, querían consolarnos, pero decían, todo lo que tenéis que hacer es decir al señor administrador ese secreto. ¿Qué os importa que esa señora no quiera? Eso nunca, respondió Jacinta con mideza. Prefiero morir. El rosario en la prisión. Determinamos entonces rezar nuestro rosario. Jacinta sacó una medalla que llevaba al cuello, y pidió a un preso que la colgara de un clavo que había en la pared. Y de rodillas delante de la medalla, comenzamos a rezar. Los presos rezaban con nosotros, si es que sabían rezar. Al menos se pusieron de rodillas. Terminado el rosario, Jacinta volvió a la ventana a llorar. Jacinta, entonces tú no quieres ofrecer este sacrificio al señor, le pregunté. Quiero, pero me acuerdo mucho de mi madre, y lloro sin querer. Como la Santísima Virgen nos había dicho también que ofreciésemos nuestras oraciones y sacrificios en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, quisimos combinarnos escogiendo cada uno una intención. Uno lo ofreció por los pecadores, otro por el Santo Padre, y otro reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Puesto de acuerdo, pregunté a Jacinta cuál era la intención por la que le ofrecería a ella. Yo los ofrezco por todas, porque todas me agradan mucho. Su afición por el baile. Entre los presos había uno que sabía tocar el acordeón, y para distraernos un poco comenzaron a tocar y a cantar. Nos preguntábamos si sabíamos bailar. Dijimos que sabíamos el fandango y la vira. Jacinta fue entonces la compañera de un pobre ladrón, que viéndola tan pequeña, terminó bailando con ella en los brazos. Ojalá Nuestra Señora haya tenido compasión de su alma y lo haya convertido. Ahora dirá Vuestra Excelencia, qué bellas disposiciones para el martirio. Es verdad, pero éramos niños y apenas pensábamos. Jacinta tenía para el baile una inclinación especial y mucho arte. Me acuerdo que un día lloraba por uno de sus hermanos que estaba en la guerra y creía muerto. Para distraerla, empecé a bailar con dos de sus hermanos. Y la pobre criatura comenzó a bailar y al mismo tiempo a limpiarse las lágrimas que le corrían por la cara. Sin embargo, a pesar de esta inclinación que tenía por el baile, a veces le bastaba oír cualquier instrumento que tocaban los otros pastores para ponerse a bailar aunque fuera sola. Cuando se aproximó el día de San Juan o el carnaval, ella misma nos dijo, yo ahora ya no lo bailo más. ¿Por qué? Porque quiero ofrecer este sacrificio al Señor. Y como éramos las cabecillas de los bailes de los niños, finalizaron los bailes que se acostumbraban a hacer en estas ocasiones. Después de las apariciones, oraciones y sacrificios en el cabeza, mi tía cansada de tener que mandar continuamente a buscar a sus hijos para satisfacer los deseos de las personas que querían hablar con ellos, mandó que llevara a pastar el rebaño su hijo Juan. A Jacinta le costó mucho esta orden por dos motivos. Porque tenía que hablar con toda la gente que la buscaba y por no poder estar todo el día conmigo. Sin embargo, tuvo que resignarse y para ocultarse de las personas que la buscaban, solía esconderse con su hermano en una cueva formada por unas rocas situadas en la falda de un monte que había frente a nuestro pueblo. Tiene encima un molino de viento. La roca queda en la falda quedada naciente. Y está también dispuesta que nos resguardaba perfectamente de la lluvia y de los rayos calurosos del sol. Además, la ocultaba numerosos olivos y robles. ¿Cuántas oraciones y sacrificios ofreció ella allí a nuestro buen Dios? En la falda de aquel monte había muchas y variadas flores. Entre ellas había innumerables lirios que le gustaban mucho. Y siempre que por la noche salía a esperarme al camino, me traía un lirio y cuando no lo había, otra flor cualquiera. Disfrutaba mucho cuando me la encontraba. Entonces la deshojaba y me tiraba los pétalos. Mi madre se conformó con indicarme los sitios donde debía pastorear. Y así sabía dónde estaba para mandarme llamar cuando fuera preciso. Cuando estaba cerca avisaba a mis compañeros que enseguida iban allí. Jacinta corría hasta estar cerca de mí. Después cansada, se sentaba y me llamaba. No callándose hasta que yo le respondía e iba a su encuentro. La molestia de los interrogatorios. Mi madre, cansada de ver cómo mi hermana perdía el tiempo por ir a buscarme continuamente y a quedarse en mi lugar con el rebaño, determinó venderlo. Y, de acuerdo con mi tía, nos mandaron ir a la escuela. A Jacinta le gustaba durante el recreo. Ir a hacer algunas visitas al Santísimo, pero decía, parece que lo adivinan. En cuanto entra uno en la iglesia, hay mucha gente que quiere hacernos preguntas y a mí me gustaría estar mucho tiempo sola, hablando con Jesús escondido, pero no me dejan. Era verdad, aquella gente sencilla de la aldea no nos dejaba. Nos referían con sencillez todas sus necesidades y problemas. Jacinta se entristecía, sobre todo si se trataba de algún pecador. Entonces decía, tenemos que rezar y ofrecer muchos sacrificios al Señor para que lo convierta y así no vaya al infierno, pobrecito. Ahora puedo contar un hecho que muestra todo lo que hacía Jacinta por huir de las personas que la buscaban. Un día, cuando íbamos ya por la mitad del camino de Fátima, vemos que de un alto móvil se baja un grupo de señoras y algunos caballeros. Sabíamos sin duda que nos buscaban y no podíamos huir sin que se dieran cuenta. Seguimos adelante con la esperanza de no ser conocidos. Al llegar, junto a nosotros las señoras nos preguntaron si conocíamos a los pastorcillos a los cuales se les había parecido nuestra señora. Les respondimos que sí y como querían saber dónde vivían, les dimos toda clase de explicaciones para que llegasen bien a casa y corrimos a escondernos en el campo en un zarzal. Jacinta, contenta con el resultado de la experiencia, decía, hemos de hacer esto siempre que no nos conozcan. El padre Cruz, un día fue el señor doctor Cruz de Lisboa a interrogarnos. Después de su interrogatorio, nos pidió que les mostrásemos el lugar donde se nos habían aparecido nuestra señora. Por el camino íbamos cada uno al lado de su reverencia, que iba montado en un burro tan pequeño que casi arrastraba los pies por el suelo. Nos fue enseñando una letanía de ejaculatorias, de las cuales Jacinta escogió dos, que después no dejaría de repetir. Dulce corazón de María, sé la salvación mía. Un día, durante su enfermedad, me dijo, me agrada tanto decirle a Jesús que le amo. Cuando lo digo muchas veces parece como si tuviera fuego en el pecho, pero no me quema. Otras veces decía, me encantan tanto nuestro señor y nuestra señora que no me canso de decirles que les amo. Gracias alcanzadas por Jacinta. Había en nuestro pueblo una mujer que nos insultaba siempre que nos veía. nos la encontramos cuando salía de la taberna y la pobre, como no estaba en sí, no se conformó esta vez solamente con insultarnos. Cuando terminó su tarea, Jacinta me dijo, tenemos que pedir a nuestra señora y ofrecer sacrificios por la conversión de esta mujer. Dice tantos pecados que, como no se confiese, va a ir al infierno. Unos días después, pasábamos corriendo por delante de la casa de esta mujer. De repente, Jacinta se detiene y, volviéndose atrás, pregunta, oye, ¿es mañana cuando vamos a ver a esa mujer? Sí. Entonces, no juguemos más, hacemos este sacrificio por la conversión de los pecadores. Y, sin pensar que alguien la podía ver, levanta las manos y los ojos al cielo y hace el ofrecimiento. La mujercita estaba espiando por el postrigo de casa. Después, dijo a mi madre que le había impresionado tanto aquella acción de Jacinta que no necesitaba más prueba para creer en la realidad de los hechos. Desde entonces, no solo dejó de insultarnos, sino que también nos pedía continuamente que intercediésemos por ella a nuestra señora para que le perdonase sus pecados. Nos encontró un día una pobre mujer y llorándose puso de rodillas delante de Jacinta, pidiendo que consiguiese de nuestra señora ser sanada de una terrible enfermedad. Jacinta, al verla de rodillas, se afligió y le cogió las manos trémulas para que se levantase. Pero viendo que no lo conseguía, se arrodilló también y rezó con la mujer tres ave marías. Después le pidió que se levantara, que nuestra señora había de curarla y no dejó de rezar nunca por ella, hasta que, pasado algún tiempo, volvió a aparecer para agradecer a nuestra señora su curación. En otra ocasión, fue un soldado al que encontramos llorando como un niño. Había recibido orden de partir a la guerra y dejaba a su mujer enferma en la cama con tres hijos pequeños. Él pedía por la salud de la mujer o bien la anulación de la orden. Jacita le invitó a rezar con ella el rosario. Después le dijo No llore, nuestra señora es tan buena que seguro que le concede la gracia que le pide. Y no se olvidó jamás de su soldado. Al final de rosario siempre rezaba una ave maría por el soldado. Pasados algunos meses apareció con su esposa y sus tres hijos para agradecer a nuestra señora las dos gracias recibidas. A causa de unas fiebres que le habían dado la víspera de la partida quedó libre del servicio militar y su esposa decía él fue curada milagrosamente por intercesión de nuestra señora. Nuevos sacrificios un día nos dijeron que vendría un sacerdote santo a interrogarnos y que adivinaba lo que pasaba en el interior de cada uno por lo que descubriría si era o no cierto lo que decíamos. Entonces Jacinta llena de alegría decía ¿Cuándo llegará ese señor padre que adivina? Si adivina ha de saber bien que lo que decimos es verdad. Jugábamos un día sobre el pozo ya mencionado. La madre de Jacinta tenía allí lindando una viña. Cortó algunos racimos y nos los trajo para que nos lo comiésemos pero Jacinta no se olvidaba de sus pecadores nunca. No lo comamos nos dijo y ofrezcamos este sacrificio por los pecadores. Enseguida corría a llevar las uvas a unos niños que jugaban en la calle. A la vuelta venía radiante alegría. Aquellos niños que jugaban eran nuestros antiguos pobrecitos. Otra vez mi tía nos fue a llamar para que comiésemos unos higos que habían traído y que en realidad abrían el apetito a cualquiera. Jacinta se sentó con nosotros satisfecha ante la cesta y cogió uno para empezar a comer. Pero de repente acordándose dijo es verdad es verdad hoy aún no tenemos hecho ningún sacrificio por los pecadores tenemos que hacer este. Puse el higo en la cesta hizo el ofrecimiento y nos fuimos dejando allí los higos para convertir a los pecadores. Jacinta repetía con frecuencia estos sacrificios pero no me detengo a contar más porque no acabaría nunca. ¡Gracias!